Son las 8 de la mañana con 16 minutos y ahora saludo con mucho gusto a la licenciada Irene Ornelas, ella es subdelegada de Infonavit. ¿Qué tal licenciado? ¿Cómo están? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. No, gracias a ustedes, buenos días, gracias por abrirnos este espacio. Licenciada, platíquenos de este programa de arrendamiento de casas en el fraccionamiento de las haciendas, ¿en qué va a consistir y cómo va a operar? Sí, mire, este programa se denomina Arrendadit, es un programa de arrendamiento con opción a compra, en el cual el instituto, con el fin de apoyar a todos nuestros derechohabientes, ha diseñado este programa con el fin de darle una opción de vivienda a aquellos derechohabientes que todavía no cumplen con la puntuación para que se les otorne un crédito. En este caso, solamente con un bimestre cotizado y con un saldo de la subcuenta de vivienda suficiente para cubrir seis meses de renta, nosotros les podemos dar esta opción de renta con opción a compra, la cual consideramos muy atractivo porque tenemos la renta con un monto menor a lo que está en el mercado, estamos hablando entre 400 y 600 pesos al mes. Y otro de los beneficios es que una vez que... es un contrato, es un contrato de arrendamiento, el cual es renovable. Sin embargo, una vez que se cumple con los 12 primeros meses, el instituto les vamos a regalar, les vamos a beneficiar con el treciavo mes gratis de renta. Ok. Muy bien. ¿Quién es el arrendatario o el arrendador en este caso? ¿Ante quién hacen ellos el contrato? ¿Con quién firman? Sí, mire, este es un programa en el cual va de la mano con el programa que tenemos con el gobierno del Estado de comercialización de vivienda recuperada. Sí. Específicamente en estas primeras acciones vamos a trabajar con lo que es la vivienda recuperada. Entonces el arrendador va a ser Infonavit, somos nosotros mismos, con el fin de apoyar a nuestros derechohabientes y también, ¿verdad?, de que la vivienda que recuperamos y que en este momento está abandonada, pues a través del esquema de arrendamiento también se pueda ocupar, así como lo estamos haciendo con el esquema de venta. Ok. ¿Esta renta que estarían pagando los derechohabientes se tomaría en cuenta como pago o es nada más la pura renta y ya si se llega a concretar la compra, pues eso sería parte, ¿se iniciaría de cero? Si se iniciaría de cero no se considera como parte del precio de venta, sin embargo, es algo muy importante mencionar que nosotros vamos a establecer un precio de venta inicial, el cual se va a respetar hasta el momento en el cual pues el derechohabiente ya cumpla con sus puntos y pueda ejercer su crédito, o sea, que pueden igual y pasar regularmente, pasan dos años, o sea, los dos años les vamos a respetar el precio que se pactó inicialmente. ¿Por qué el fraccionamiento de las haciendas, licenciada? Mire, este es un programa en el cual el maestro Murat, nuestro director general, está muy interesado, es una instrucción también del presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, con el fin de que trabajemos en un esquema en el que esté la industria o la fuente de empleo y estén de la manera más cercana las viviendas, o sea, que el trabajador no tenga problemas para tener acceso al trabajo, que esté cerca el trabajo y la vivienda. Y esto nos ha sido destruido por nuestro delegado, lo ha tomado desde su ingreso al Iconavit y hemos trabajado de la mano con lo que es la industria maquiladora, con lo que es Electrolux, Flextronics, Lexmark, todas esas maquilas que están alrededor de este fraccionamiento y que ahí tenemos 5.000 empleados o derechohabientes que pueden ser objeto de este programa y que están muy interesados. Hemos tenido acciones de promoción y hemos recibido muy buena respuesta por parte de ese sector. ¿Y cuántas casas pueden ustedes ofrecer en esta modalidad? Mire, estamos ofreciendo 200 casas en un plan piloto y esperamos que tengamos muy buena respuesta y que esto se amplíe hasta las 500 casas que inicialmente queremos arrendar en los próximos meses. ¿Y esto, las casas están ya completamente listas para habitarse o el derechohabiente tiene que hacer algún arreglo? No, nosotros nos vamos a entregar listas para habitarse, la remodelación, la rehabilitación de la vivienda, porque en este momento todas estas viviendas están vandalizadas, corre por cuenta de nosotros como arrendadores. Entonces, esas casas ya estarían listas, hay, dice usted, un universo de 5.000 personas que podrían estar interesados en estas 200 primeras casas que ustedes están promoviendo. ¿Y esto cuándo, ustedes cuándo calculan que podría darse que los primeros beneficiarios estarían ya entrando a su casa? Estamos trabajando con las primeras 13 viviendas y esas 13 viviendas estaríamos entregándolas posiblemente en una semana o una semana y media. O sea, a partir de ahorita, en una semana o dos semanas ya estarían ingresadas. Ya estaríamos entregando las primeras 13 viviendas. Ah, perfectamente. Digo, afortunadamente hemos tenido muy buenas respuestas, inclusive también de la industria, nos han pedido que si ubicamos también otro fraccionamiento que esté cercano a otro parque industrial. Y, pues bueno, también eso se está analizando en una segunda etapa del proyecto. Entonces, esto, pues prácticamente ya inició. ¿Y qué es lo que necesitan o qué tienen que hacer para acercarse y decir, pues estoy interesado en una de estas casas específicamente de las de arrendamiento? Sí, mire, acudir aquí a nuestras instalaciones, a la avenida Teófilo Guarunda 7387, con el fin de que podamos nosotros hacerles una precalificación. Y una vez que ya tenga, que hayamos hecho el análisis, le vamos a pedir la documentación correspondiente. Bien. Licenciada, y con respecto al tema de las personas del Barzón, que pues están temerosos de perder su vivienda, ¿y qué es lo que ha pasado? Sí, mire, nosotros hemos mantenido el diálogo con este grupo. Sin embargo, ahora derivado de algunas de las inquietudes que tenía este grupo, se pidió el apoyo también de oficinas centrales. Estuvimos hace unos días, tuvimos una reunión en la que estuvo presente los encargados de la atención de grupos sociales de oficinas centrales del Infonavit. Y por instrucciones de nuestro delegado, el licenciado Lucio Romero, trabajamos en un esquema a través del cual podemos lograr, pues nosotros consideramos que mayores beneficios para los acreditados. ¿Cómo es este esquema? Que nosotros vamos a tener una atención más cercana, esto es que las mesas de trabajo que habíamos estado implementando habían transcurrido mucho tiempo entre una y otra. Ahora lo que nosotros queremos es que sean más frecuentes, que tengamos un acercamiento porque hay mucha información que nosotros tenemos que dar y que es importante tener ese acercamiento con los acreditados. Nosotros, en forma inicial, le dimos al grupo la opción de regularización de 40 casos a través de un convenio, convenios de conformidad con las necesidades de los acreditados. Nosotros estamos muy conscientes, ¿verdad?, de que hay problemas en cuanto a los ingresos, por lo que son los salarios. Entonces, estos convenios van de conformidad con esta situación. Vamos a también, se le propuso al grupo que vamos a tener una mesa permanente aquí en la subdelegación dos veces al mes. Esto con el fin de ir revisando los casos. O sea, no es que no se resuelvan los casos, simplemente vamos resolviendo algunos y aquí estamos hablando de personas que tienen diferentes problemas y se les van presentando otros problemas y hay que atenderlos. En este caso, ¿cuál es la principal situación que se presenta con este grupo de gente? ¿Ellos no están pagando o dejaron de pagar y luego ya entraron en ese esquema en donde se les tiene que retirar la vivienda? ¿Qué fue lo que pasó con este grupo? Sí, mire, hay un grupo, bueno, dentro de los casos que presenta este grupo, tenemos un número de acreditados que desafortunadamente no se acercaron a tiempo. Y pues ya el estatus del proceso de recuperación de vivienda está muy avanzado. Sin embargo, como lo hemos mencionado, vamos a tener una mesa especial para revisar esos casos más complejos. Hay otro tipo de casos que son simplemente de un trámite más sencillo. El acreditado, por ejemplo, que perdió su trabajo y que necesita un apoyo y que no sabe cómo tramitar el fondo de protección, nosotros se lo damos, la información. O un acreditado que tenía un trabajo con un ingreso y que ahora cambia de trabajo con un ingreso menor y que solicita una disminución de factor. También esos son trámites más sencillos que los podemos hacer y resolver en un corto tiempo. Nada más es que se acercara el acreditado y lo vamos a hacer a través de estas mesas permanentes. Vamos a hacer los casos más sencillos, los vamos a atender en estas mesas permanentes. Pero entonces, para quienes ya tienen un proceso de recuperación de vivienda, ¿a ellos sí se les va a apoyar o algunos podrían perder su vivienda? No, miren, nosotros en Instituto la finalidad es que, pues bueno, otorgar vivienda y que los acreditados conserven su patrimonio. Entonces, nosotros buscamos hasta el último momento, ¿verdad?, la oportunidad de acercarnos con ellos y que se genera de un tipo de acuerdo o de algún tipo de solución. Nosotros estamos trabajando, ahorita le digo, con esos casos difíciles. Todavía es importante señalar que hasta antes de que haya una sentencia, todavía cuando hay un juicio, nosotros podemos llegar a un convenio. Y entonces, nada más es cuestión de que lo platiquemos, de que veamos la situación de cada uno de los acreditados. Y sobre todo pedirles que estén tranquilos, el Instituto estamos trabajando para brindarle soluciones a partir de este año la cobranza, la cobranza de nosotros, inclusive ya se denomina cobranza social, porque es del interés del Instituto que vayamos más a la persona. Y aquellos productos que se están rediseñando, pues consideramos que van a aportar mucho para ayudar a todas estas personas que tienen en este momento algún tipo de problema con su vivienda. Aquí el punto más importante es, mientras que haya voluntad de pago, nosotros vamos a buscarle una solución. Bien. Y finalmente, ¿cuántas personas están en esa situación, licenciada? Mire, nos presentaron, el barzo nos presentó alrededor de 200 casos, de los cuales, pues, ahorita les entregamos 40 convenios que se pueden firmar de forma inmediata, y estamos analizando los siguientes para, vamos a trabajar en bloque. Bien. Licenciada, y finalmente una pregunta que nos llega del auditorio, en cuanto a las casas estas que están ofreciendo en arrendamiento, ¿el pago de la renta sería a través de depósito o sería un descuento de nómina? No, es un descuento de nómina, estamos en la plataforma de Inconavit, en el mismo esquema de Inconavit. Ah, perfectamente. Muy bien, licenciada, pues, muchísimas gracias por atender esta llamada. No, gracias a ustedes.